En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella región. El profeta Ezequiel describe en el capítulo 37 de su libro un relato devastador, una visión de observar un valle cubierto de huesos secos. También nosotros, queridos hermanos y hermanas, a veces parecemos como sociedad, en alguna medida, un valle de huesos secos. Estamos como muertos o al menos petrificados, paralizados, tal vez acostumbrados o impotentes o tal vez resignados ante una determinada realidad. Necesitamos ciertamente que Cristo venga a despertarnos, igual que a la niña del Evangelio no está muerta, está dormida. Que esta sociedad despierte, que Chile despierte, que esta pandemia y estallido social de verdad nos hagan cambiar y salir de ese estado de soñolencia, de pasividad, de resignación. Que el Señor venga e imponga sus manos sobre nosotros para que de verdad tengamos vida, pero vida plena, la vida que Dios quiere que vivamos y que transmitamos y contagiemos a otros que todavía, aunque dormidos, aparentemente muertos, están llamados a otra experiencia de vida. Que este Cristo vencedor de la muerte, de verdad, nos contagie esa vida a todos y a todas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.